¿Has tenido la oportunidad de escuchar a algún alumno consternado, alumna consternada por el comunismo? ¿Tú los ves ahí, pues no sé, cojitabundos, preocupados, desvelados por el fantasma del comunismo? No, pues no, sin duda no. De hecho, bueno, leemos a Marx también. Yo me las he ingeniado para poder explicar algunas cosas como modelo teórico, analítico. El marxismo sigue siendo supervigente para analizar cosas básicas en torno a los modos de producción. También yo creo que hay que dejar de ver así con ignorancia y con miedo estos conceptos, ¿no? Como lo dijo bien López Obrador en La Mañanera, son parte de la teoría política. Y no solo de la teoría política, de la filosofía. O sea, el materialismo dialéctico es básico para entender la filosofía del siglo XIX y lo que vino después, ¿no? Entonces, son temas que se ven en la universidad. Cualquier universidad que se digne de ser rigurosa tendría que abordar el materialismo dialéctico, que es el nombre correcto del marxismo, ¿no? Es estúpido pensar que Marx le llamó marxismo a su filosofía. Lo que él plantea es el materialismo dialéctico. Hay dos marx, ¿no? El marx joven, que es antropólogo, y el marx, el segundo marx, como le llama la bibliografía, pues ya es el marx economista, ¿no? Digamos, lo que la gente común y corriente conoce es la parte del modelo económico que plantea Marx a partir del manifiesto comunista, etcétera. Pero hay una buena cantidad de páginas del capital de Marx, pues dedicado a la antropología, a explicar cómo se formaron las sociedades civilizatorias, ¿no? Desde que el homo sapien es homo sapien sapiens. Entonces, es básica la antropología, la sociología marxista para entender un montón de fenómenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que dejarle ya de tener miedo al concepto de marxismo, como si fuera algo, como si fuera una logia satánica o una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que resaltar es justamente lo que dijo López Obrador, que él no necesita referentes externos, sino que basta echarse un clavado en la historia de México para encontrar a los hacedores del pensamiento humanista mexicano y que eso es lo que él está defendiendo. Entonces, respecto a que si todavía se emella estas cosas como de tenerle miedo al virus del comunismo, sí y no. Es decir, ya la juventud, no estamos en la época del macartismo, ya la juventud está más informada, más consciente, pero sí hay un temor, sobre todo en las clases medias, medias bajas, este temor a la sacrosanta propiedad privada, ¿no? Porque creen que el marxismo o el comunismo atenta contra la propiedad. Y no, no es así, porque hay muchos tipos de propiedades. La propiedad privada no es la única propiedad. Entonces, cuando se habla de defender la propiedad pública, ahí es cuando les da escozor a una clase media aspiracionista, ¿no? Y entonces, por eso siguen usando el concepto comunista para generar ese miedo, ¿no? A que tú vas a perder cosas que son exclusivamente tuyas. Y por otro lado, también el concepto de lo público. O sea, yo creo que hay que revalorizar lo público, ¿no? Es decir, si tú te subes a un microbus o al Tren Maya en un futuro, si te sientas en la banca de un parque, son tuyos esos. Es tu propiedad porque es parte del Estado. Y la sociedad civil es parte del Estado, ¿no? Si nos ponemos gramscianos. Entonces, hay que enaltecer la propiedad comunitaria, ¿no? No necesariamente comunista, pero sí comunitaria. Entonces, yo creo que, al margen de que si sigue dando miedo o no, sí hay ahí una ignorancia profunda sobre estos conceptos. Yo creo que habría que, sería bueno empezar a dar talleres o cursos para informarle a la gente qué es y qué no es el comunismo, ¿no? O el marxismo. Sería buenísimo, pero imagínate, doctor, si no quieren aceptar que se encuentre en un poema, en un solo libro de texto, ¿no? Que se menciona el concepto, que se hable de los procesos en los libros para los maestros, ¿no? Imagínate, ahora que quisiéramos decirles, oigan, no, 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 es que este es el materialismo dialéctico, este es el materialismo histórico, etcétera, 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 ¿no? El comunismo es una utopía, por ejemplo. Se van, se van de, pero de boca todos y nos llamarían los satánicos comunistas y ahí lo veo yo como nos iría. Pero bueno.